¡Yup jugones! Muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí seguimos una vez más con Divinity Original Sin Enanset Edition y nos vamos para la cuevecita esta de aquí de la playa, la cueva extraña. Así que, pa' dentro. Fuera de vídeo ya me he reorganizado los objetitos, todo, como siempre hago. Los orcos dejan restos mejores que esos esqueletos de kerbitos. Muy bien. ¿Vemos algo o no? Orco muerto. Nada. Zeta de calabaza. Ah, creo que esto, creo que esto me acuerdo. ¿Por qué no me alegro de ver tantos orcos muertos? ¿Por qué no me alegro de ver tantos orcos muertos? Sí, qué raro, eh. ¿Electricidad? Ah, hay una trampa. Esa es una trampa. Una mierda de esas de electricidad. ¿Solo hay unas? ¿Solo hay unas? ¡Hala! Una trampita menos. No pasa nada. Nunca soltará la piedra Curioso, no puedo hablar con él Ah, un pergamino Ah, por cierto Fuera había un papelajo Que eran unas órdenes que tenían el grupo de orcos que había afuera Que nos decía que la madre de todo Que es la jefa de los orcos Les decía que este regimiento sería el responsable de recuperar la piedra estelar de la cala sombría de Ciseal Traedme la piedra y valoraré si os permito conservar la vuestra O sea que por aquí tiene que haber una piedra estelar Y aquí tenemos otro pergamino A ver Vale, por orden de Grutilda La elegida de la madre de todo El objetivo único de esta expedición es recuperar la piedra estelar que se encuentra en la cala sombría de Ciseal Todos los demás objetivos quedan pospuestos y relegados hasta que se encuentre la piedra estelar Y se entregue a Evelyn Hostia Una amiga favorecida por la madre de todo Y recordad, es mejor pasarse toda una vida Entre la E de Ciseal que fallarle a Grutilda Vale O sea, Evelyn con los orcos Oh, mira ¿Con quién está pegando? Ah, están luchando, piratas que están luchando con un pirata Mira que bien Hostias, pues hay unos cuantos piratas, eh Bueno, pues que hagan, ¿no? Pues nos metemos en medio Uy, ya me han visto Hostia, puta Es que hay mogollón Me cago en la que me metío yo ¿Dónde nos hemos metido? Bueno, por suerte están todos muy hostias Hostia, si tuviera ya una cola de fuego Joder Tenía que haber venido a la ciudad A buscar ya nuevos conjuros Y no lo estoy haciendo Y soy un desgraciado Es así Es así Por tirar pa'lante, pa'lante, pa'lante No perder tiempo Ay Yaku A ver, tío, me tengo que tragar todos los ataques de estos Y estoy muy lejos Hostia, borracho Hombre Tiene pinta De que Vayan a ganar los piratas, eh Pero claro, todo depende de lo fuerte que metan los otros Son cinco contra seis Bueno, la cosa está niveladita Este estaría bien Soltarles ahí un Ay, pero tengo que subir Tengo que subir Si no, no les daré jamás Voy a subir aquí Miren, qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito A todos un poquito Ay, me ha rimado Me ha rimado y todo Me ha rimado y todo ¿Tú qué vas a hacer? Un bendecir Un aceite Porque no quiero que vengan Sinceramente Y vamos a echar un Fortalecer Aquí No, porque no voy a ir Venga, un fortalecer A Mal Eso, eso Pegaros entre vosotros Yo os voy echando cositas Para ver si Rasco experiencia ¿Y tú qué? Tú te vas a poner aquí Preparada ya Para cualquier evento Que pueda surgir Muy bien Día era actualizado ¿Por qué? En la oscuridad Pues ya sabemos Que están buscando Están buscando La piedra Vale, Mador Aquí te quedas Hostia, el churro 27 Bueno, bueno Meten bien los orcos Meten bien Pero Como los esqueletos Centren los objetivos No tenéis nada que hacer Encima tienen dos arqueros detrás Vale, uno menos ¿Tú qué? ¿Tú aquí? Ay, no Tan adelante No Y qué haces Bueno, la verdad es que nada Aquí te quedas Qué gracioso Que se estén atacando Entre ellos Bueno, parece que los orcos Tienen bastante más vida En los magos En los magos está la clave Hoy este guerrero va a caer Nah, tienen toda la ventaja Los piratas, eh Hola, qué burro ha sido este Se ha metido el fuego a todos Pues mira, por culpa del mago Se ha desequilibrado ya la cosa ¿Cómo que no se ve? ¿Cómo que no se ve? Cago en su muela Puto fuego Cago en todo No veo a nadie Pues, ala Acelerado Y aquí quieto Tú sí Tú vente para aquí ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a echarle el avatar de fuego Tengo... ¿Cuántos turnos es? Cada cuatro turnos Vale Me parece bien Ojalá A tus dios ¿Y con este qué? ¿Me tiro ya a lo loco? Vale Vale, me cargo esto Me cargo esto No, no me motiva No me motiva ¿Cuántos requiere la carga? Cuatro Vale Toma, los dos al suelo Madora ahí A lo loco A lo loco ¿Tú qué? ¿Qué me vas a hacer tú, campeón? Vamos a echar lluvia Porque como el otro va a ir a fuego Pues así ya lo nivelamos la cosa Hola, mojaditos Sí, señor Como tiene que ser Como tiene que ser Y ya lo suyo sería... No Esto ya nada Vente pa' aquí No te podré Ah, pues mira, sí Hostia, es que No es que os aturdís Si os metéis en la electricidad Esqueletos Oye, ¿por qué me atacas a mí? Si te estoy ayudando Qué fuerte Quiero acabar antes con el mago Evidentemente Vale Vale Vale, tú ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo tenemos? Bah, pues vamos a petar a este, ¿no? Hola Chamán A tomar por culo Y tú Aquí te quedas Tú, ¿qué me tienes? Hostia, este Este, este, este Ya no se cura más Este ya no se cura más Hola Un esqueleto menos Y aquí te quedas 23 ¿Pero quieres dejar atacarme a mí Que te estoy matando a los orcos? Vamos Dios mío Una Y dos Golpe crítico Sí señor ¿Tú qué? Esto todavía está electrificado No me motiva Vale, no voy a gastar este Voy a meterle este normal y corriente Uy, no lo he matado No lo he matado Qué triste Pues hala No queda más remedio Lo que pasa es que ahora ya sí que es Este está muerto prácticamente Vale, me quedan los de detrás ¿Tú qué? ¿Qué vas a hacer? Pues acabar de petarte a este, ¿no? A ver si llegase Ay, no llego por nada Por nada Por muy poco Mojado aturdido Mojado aturdido Pues nada Metémosle a este Tengo dos 138 Con golpe crítico Dos golpes críticos seguidos Con dos cojones Madre de Dios Madre de Dios Hala, aquí Para abajo Ok, otra vez Otra vez a Madora Venga, Madora Pues con esa mierda de ataques No me vas a hacer mucho La verdad, ¿eh? Sinceramente Trato y yo, ¿eh? Hala, uno menos Y ya me voy a resituar Aquí para alcanzar a todos Y si me atacan A la Louis Pues que me ataquen Total Si está full de vida Este llega muy poco Así que voy a avanzarlo ¿Cuánto me cuesta la araña? ¡Siete usar! ¡Ulo! Hostia, que poco muevo Con este, madre mía Que poco muevo Bendición Todavía le quedan Dos turnos de bendito Bueno, un poco de aceitito Y... Movernos Para tener ángulo Porque es que si no, no No voy a hacer nada A ver, ¿ya te llego? Sí Piromante Ah, toma por culo Y... Avanzar Pero sin pasarse Que hay electricidad Aquí te quedas De hecho No, vamos a echarle la cura Ay, no llego a la cura Ahora sí Ala, a ver que me hacéis ¿A quién? ¿A Ñaku? Bueno Venga, Ñaku ¿Tú también? A mí no, no Tú a Luis Pero tú eres más bueno, eh Tú eres más bueno O sea, era venganza ¿A por quién primero? A por el de abajo Aunque este tengo un 100 Venga, sí Lo daré al primero Pero me da igual Como tengo un 100 al de detrás Vale Vale, y ahí te quedas ¿Tú qué? Tú vas a echarle la cura Por si las moscas Que nunca está de más Y no tiene Blessing La necesito ¿Tú qué? Tú tienes ya Ay, no le he echado La resistencia a electricidad Mierda Mierda, mierda Pues aquí te quedas Total ¿Qué más da? Esto va a ser una lucha a distancia Ala, aturdido ¿Alguien dañaco otra vez? Joder, qué pesado Hombre, ya tengo el doble Ya tengo el doble Ya tengo el doble Toma ya Y aún te puedo meter otro Para acabar ya de matarte Y me voy a acercar Un puntito Así Para asegurarme Que llego al mago ¿Tú qué? ¿Qué me vas a hacer Tú, campeón? Pues... Vamos a ver A ver Hasta dónde puedo soltar La araña No, no Que se me electrificará No, no, no Son siete la araña ¿Verdad? Siete Eh, que la he visto La he visto Ahí, 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 ahí La puedo soltar Aquí Ole ¿Tú qué? Oh, ya tengo la carga Hostia, espero que no me No electrificarme Perfecto Perfecto Fui, ahora a reventarlo Ahora a reventarlo Pero, o sea ¡Pam! ¡Pam! ¡Ja, ja, 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 ja! Dios, qué salvaje es ¡Qué salvaje! Venga, vamos ya a acercarnos ya a este Para rematarlo después Madre mía Madre mía ¡Qué locura! ¡Qué locura! No le he hecho ni el de militar ¿Para qué? ¡Hala! Listo A otra cosa Están protegiendo algo de valor Tú, cúrate Vale, cositas para coger Bueno, a ver, vamos a empezar Vamos a quitar al menos el veneno No me has tuneado ¡Qué curioso! ¿Por qué no se va el veneno? ¡Jarra de cerveza infinita! ¡Señor! Armadura buena ¡Ja, ja, ja! Pociones Una cestita aquí Mira, por aquí tenemos una salida ¡Ay! No he mirado esto de aquí Bueno, tampoco he ido por ahí abajo Pero bueno Otra cesta Otra 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 Bueno, estos son parriles Pero bueno No pasa nada Copa vacía Bastón de fuego de metal 29,57 Lástima que no sea mágico, eh Hubiera ido de perlas 31 de oro El dinerito siempre es bueno Por aquí, ¿qué tenemos? Unas ratas Hostia, esto me suena Hostia, esto es largo, creo, eh Esto va a ser largo, eh Un cofre sin nada Qué triste Qué triste Mira cómo ha esquivado la La nube de De veneno Vale, vamos a ver Lo que había aquí Vale, una poción Mejor una poción Que nada, ¿no? Y por aquí nada Aquí abajo ¿Qué teníamos aquí abajo? Uf, qué mal rollo Qué mal rollo da esto Qué mal rollo Y la puerta está cerrada Y no tengo llave Diría Voy a probarlo No No voy a gastar una ganzúa De momento Así que Seguiré investigando Nunca se sabe Cuando puedes encontrar La llavecita de esto Esto no tiene nada Coño, una trampa Curioso Ay, mierda Hola No te quemes No te quemes Espera a que se vaya, hombre Espera a que se vaya Que esto se va enseguida Luis Debería irse enseguida Está bien hecho, eh Está bien hecho Vale Más Uy, es todo negro aquí Vale, es la sombra de esto Hostia, hay nueve Ah, mira aquí Está aquí Vale Mira, aquí tenemos otra Hostia Abominación de la fuente Ay, mierda Que este no era Era este, ¿no? El que puedo mover Sí Vale Bien Venir Surf aquí Vale Lo importante No hay nada más, ¿no? Que no me revienten esto Porque si no Me joderían bastante Vale Abominación y no hay chachara Así que le puedo meter Tranquilamente Joder Estoy haciendo tonto Vamos a ver ¿Le puedo meter ya? Sí ¿Le puedo meter ya? Hala Empieza la lucha Coño, ¿qué va a hacer? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué gracioso, ¿no? ¡Qué gracioso! No me ha hecho ninguna gracia, la verdad ¡Oh, débil! Lo ha matado a Madora En un turno Pero ¿cómo se puede ser? Así de hijo De Hola, 118 Y lo poco que le he quitado De la barra Atención Atención, ¿eh? Atención Lo poco que le he quitado De la barra Atención Lo poco que le he quitado De la barra Es que No hay más No hay más Es que es la única opción Hostia, ha fallado el aturdido Y congelante ha fallado Este tiene resistencia Por cojones Pero si no es imposible Débil ha fallado Coño, es que no le puedo meter nada Mira, ¿envenenado o sí? ¡Ah! El veneno ya no te mola tanto Vale, bueno para saberlo Para cuando cargue la partida ¡Qué hecha! ¡Hostia! Cangrejitos Asquerosos Me cago en Que estoy muy jodido, ¿eh? Y tengo que resucitar a Amadora Como sea Tengo que resucitar a Amadora Como sea 6 de usar Vale, pues ya no lo puedo usar Con este Con este ya no lo puedo usar 99% Sí, hay que empezar a matar De los pequeñajos ¡Ey! ¿No lo he matado? ¿En serio? Vale, ahí sepa atrás Ah, sí que lo he matado Sí Vale, otro menos Y aquí he fallado Pero al menos ya tengo la araña Ahí delante Esto ya es importante Ya es muy importante Tú Tú, 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 tú Vale, el veneno le jode Creo que voy a levantar a Amadora No, mejor con Jahan Que esta delante Sí, lo levantaré con Jahan Lo levantaré con Jahan Perfecto, vale Perfecto Bien, acalorado 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 A ver, Jahan El destino del teletransporte Pues el destino Como vas a salir Con poca vida Mejor detrás Prefiero que muera otro Y no tú Por ejemplo Prefiero que muera Luinez Por ejemplo Así que Te voy a sacar aquí Primer conjuro Que gasto este tipo Ole Otro menos Ay, no No vengas No vengas Ah, el aceite Te ha jodido, eh Ja, ja Ja, ja Ala Uno Que no paré ninguno Sí, sí Vete, vete Vete Araña Joder, araña Hostia, que poco le quito Pero poco es poco O sea, es nada Curación Amadora Fortalecer a Amadora O sea, toda Amadora Vamos Y Amadora ¿Qué me vas a hacer? Es que si te metes a saco 139 de vida Es muy poco Si antes te ha matado Los 369 Es una locura Hostia No lo he podido derribar A ver, me lo mata de nuevo No se estaquea la cura Así que es tontería No lo puedo atudir Hostia, Amadora Es que mete 113 de agua En área, eh Hostias, no me lo ha matado Me lo ha dejado uno de vida Eso quiere decir que No lo puede matar Seguramente Horrible Hemorragia Y me quedan 4 puntitos Pues para tirárselos Es que no No queda más Como que bien me iría A la cura de área Necesito la cura de área Pero vamos O sea Como agua de mayo Y ya la podría tener, eh Ay Tonto Que tonto Que tonto soy Es que esto tampoco Me hace mucho Estos son 3 Vale Como me vuelve a echar otra de área Me va a matar Porque se hace 100 y pico 113 si no me equivoco Mira, la Luy me la mataría Y Amadora, evidentemente A ver, que podemos hacer Es que un Amadora No es una maravilla Pero Pero no está mal Tullido O sea, lo tengo tullido Lo tengo maldito Lo tengo acalorado Flanqueado Joder Esta que está la más jodida Vale Ahora ya no puedo morir De De una de área De esas Al menos Y vamos a Separarlos Porque si no Joder 97 me ha hecho Madre mía Madre de Dios Vale Pues nada Es que no puedo hacer nada Tengo que ir para adelante 49 Y vamos a volver A separarlos Todos un poquito Voy a llevarme este aquí Uy, se ha muerto la araña Pobrecita Vale, ñaku ¿Qué voy a hacer contigo, ñaku? ¿Qué voy a hacer? La cura ya no puedes ¿Qué te hago? Es que parece ser que Parece que pasa de la araña No, se la voy a jugar a sacar La voy a jugar a sacar Porque hay que tenerla Por si acaso O sea que ahora De repente Le debo atacar a la araña Y es un turno Que me salvo Y tú Apártate Aquí Vale No sé si meterle O intentar derribarlo Porque parece ser Que no lo puedo derribar No, voy a meterle Voy a meterle a saco Que sea lo que Dios quiera Ojalá Suficiente No me interesa Es que está Hace súper poco Hostia ¿Dónde has disparado? Al suelo Será cabrón Y este no llega Bueno Aquí se queda Araña Por favor Debilítamelo Va Pues no Ay, ay A la araña Oh, si ha sido decirlo Sí señor Sí señor Turno regalado Turno regalado Y ahora me da miedo Que esta falle Por culpa de estar Inclinada hacia abajo Tengo alguno muy jodido El juramento Nada 61 solo Bueno, ya le queda poco No le queda mucho Bueno Joder araña De verdad Ahí, ahí Esa es buena Esa es buena Vale ¿A quién? Dora Y el Blessing ya Para la arquerita Vale Tú Sí señor Sí señor Ay, no le he metido El tullido Mierda Ah, qué putada Qué putada Ahí está Venga Galorado Menos puntitos Que tendrá ¿Tú qué? Uy, mira Teletransportarlo Sería guapo Sí, sí Pero no Joder No me aturdas Amadora No me aturdas Amadora Me acabas de joder Hostia Pues no le he electrificado A los otros dos De milagro A este le queda poquito Este le queda poquito Uno No, no lo mataré No lo mataré Le quito muy poquito Tiene mucha vida El cabrón La araña Uy, mira, mira No, no, no A lo mejor lo mato ya Señores Sí, sí Tiene pinta ya De caer este Pero ya Y va a ser Ñaku Va a ser Ñaku El elegido A Tapa 1200 Madre mía Cómo Qué sufrimiento Qué sufrimiento Para ir Suscurando Vale Vamos a ver Qué tenemos por aquí Uy, cuántas cositas Anillo de cobre Bueno Tampoco que sea muy bueno La verdad A ver ¿Me cogen las cosas o no? Ah, porque hay la electricidad Madre mía Cuánta basura Otra copita Que no sé por qué No me salía Tened cuidado ahí dentro Yo no me enfrentaría Al mago loco Sin refuerzos Ajá Joder Joder Nada Nada Copa, copa Aquí parece No Hacemos lo de fuera Hostia Esto era Esto era largo Esto era largo Madre de Dios Oye Oye, aquí hemos de una rata Pobre cica Es que no me acuerdo Dónde estaba la trampa Si aquí o arriba Creo que era en la de arriba Pero no me acuerdo Cuidado Cuidado Es una trampa Hostia Aquí está llena de cosas Si, yo también esperaba Que encontraras algo mejor Pero si lo que me encuentras Es esto ¿Qué quieres que haga? Queso Pedazo de queso, ¿no? Madre mía Oh, qué bonita La telequinesis Qué bonita Joder, no tenéis nada Una mierda, tenéis No hay nada Ay, mira Me falta esto de aquí ¡No! Pensaba que pasaba Por la Vale Ya lo hemos mirado todo Así que Tranquilamente Podemos llevar esto aquí No Aquí Y con esta ¿Dónde está la mina? Ahí Ya ha fallado Ahora sí Hala Estaba por el culo Y no ha petado la otra Qué putada Pues ya la petaremos Vale Siguiente La oficina de un pirata Cofre Bueno, encima está abierto Joder, no hay nada Mira, llave Del puerto de la Cala Sí, señor Aquí no hay nada En fin, un pelo de estos sacos Bueno, no hay nada Un globo Escogí un globo terráqueo Notas de pirata Eh Palanquita Reteto de una mujer ¡Ole! Notas de piratas En cuanto ese maldito dragón muera El tesoro volverá a ser mío Eso sí Me temo que la piedra de sangre Está causando esas bestias Escupefuego El mismo efecto Que al resto de nosotros De ser así Debe de tener ya El tamaño de ballenas Es sinónico que lo mismo Que facilitó Tanto saquear esas riquezas Sea lo que ahora Las haga imposibles De conseguir Lo que daría Por volver a navegar Con la majestuosidad Que me proporcionaba La piedra de sangre Gracias a su fuerza Hasta que los dragones Bueno, no se vayan Me quedaré en mi habitación secreta Aunque un viajero supiese Que estaba escondido Bajo sus pies Solo los más intrépidos Conseguirán averiguar Cómo se abre la puerta Ajá Sobres Bajo sus pies No hay nada Aquí no hay nada Y la puerta Supongo que será La llave que he conseguido Correcto Bajo sus pies Aquí La alfombra esta Pero no puedo activarla Oye, ¿le da al botón? Ah, no, es que no le da al botón ¿No? Ajá Ajá Su habitación secreta Hostia A ver, a ver Qué piratas más raros ¿No? Que no guardan nada Vale, está claro que por aquí abajo Ya vamos a zona Ya chunga Combate Vale 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 Pues a la habitación Espero que no haya combate Porque ya llevamos un buen rato Oye, pero ponía si me encuentran A ver si va a estar por aquí No quiero Ah, sí Creo que es aquí Creo que es aquí Sí, sí Tener cuidado con las palancas desgastadas Una vez dio nombre usar una Las consecuencias fueron horribles Vale Pues lo vamos a dejar aquí Porque esto va a ser ya Combate hasta abajo Y creo que abajo ya es el Creo que en este Que aquí ya está el pirata Jefe Si no me equivoco Así que llevamos ya Más de 50 minutos Perfecto Y ya para el siguiente A saco limpiamos esto Y si tenemos más tiempo Pues limpiamos El otro lado O la habitación secreta A ver, la habitación esa de arriba Que nos ha avisado la rata Con el Con el loco Así que nos vemos en el siguiente Un saludo